¿Vosotros os ha llevado gente pidiendo, o en algún momento, lo que tú quieras? O sea, porque cuando salió la Kings League, como que todo el mundo era como «Oye, tío, ¿tú crees que tengo un colega que juega muy bien al fútbol? ¿Crees que podrías colarle en el equipo de…? ¿Llegó a vosotros eso?» A mí me han pedido de todo, tío. O sea, méteme en la serie de este, habla… Yo qué sé, tío. Si es la gente, yo qué sé. La gente se cree que aquí somos estos colegas y… Pero así, ¿no? «Eh, tío, claro, mete en la Kings League a mi primo». Es que no sé. Sí, sí, sí. Hay gente muy… La gente tiene un concepto que se cree que de verdad somos masones o algo de eso. Que hay una logia, hay un líder y nos manda un mailing a todos de «Chavales, esta es la tendencia ahora». Una newsletter, tío. Sí, 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 claro. El famoso clip de Juan hablando de una sala y demás. Juan es que salió poco. Era más parecido a eso, a la casa del pueblo de UGT, que a ninguna logia de masones. Yo tengo un hater reciente, mason, que solo se concentra en contestarme todo, diciendo que soy mason y que… O sea, a mí me sigue, ¿eh? Entonces no es mason, ¿eh? Eso no es mason. No, 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 pero me refiero… Su lore de hating hacia mí es full masonería, ¿sabes? De todo lo que hago, que mi ropa va para masones y que… Pero si tú lo dejaste hace ya dos o tres años. Ya, pero al final se quedan secuelas. Te quitaste de… A mí, yo con esta cosa me apetece. O sea, me apetece infiltrarme de verdad. Porque ya es como que me está… El otro día, en el cumple de Marta Díaz, había un chaval… No voy a decir su nombre, que lo podía decir perfectamente porque es una gilipollez. Había un chaval… Era del grupo de los de Plex. Que llevaba colgado el, literalmente, triángulo de Illuminati. Y se llenía a las tres de la mañana. Ya Pablo de María Pombo ya le había pegado al de esto varias veces. Y ya iba la peña por ahí dando vueltas. Y le dije… Oye, y la tontería está de Illuminati. Y me dice… Bro, es que es real, ¿eh? Me dice… Las grandes esperas están en las redes también. Le digo… ¿Qué coño me estás diciendo, bro? Dice… Es real, tío. Y no quiso seguir la conversación, tío. Me dice… Es de verdad, ¿eh? Lo mismo la han contactado. Claro. Pues, ¿eh? Toda la gente que va con la cantinela de… Nos espían y demás. ¿Quién te va a espiar a ti? ¿Quién te va a espiar a ti? Si tu vida es una puta mierda. Ahora mismo hay un tío del FBI diciendo… Tío, vi una cosa que me acabo de acordar y lo he buscado. Dice… Tío, había un pibio diciendo… Odio las teorías de la conspiración porque realmente las élites han hecho cosas mucho peores y son reales. O sea, no hace falta inventárselas. Y son verdad. Y hay una movida que se llama Players of the Bohemian Club. Que los tíos… Era un club privado que empezó como en el año 1920 y pico, que está creo que en California. Y se hacían una hoguera frente a un búho. Y tú ves los que… No, no. Es muy fuerte. La gente que estaba ahí, entre ellos, Arnold Schwarzenegger, estaba en ese club metido. Y es un club solo de hombres, no mujeres a la web. Ajá. Muy bien. Arnold Schwarzenegger. Como está Goddard. Se la puso en la norma. Y dice, tío, ¿sabes qué coño hacían ahí en la hoguera? A ver quién quemaban. Me refiero. Esa gente existe y está documentada, está en Wikipedia. Está todo en los nombres de la lista de los nombres. Tío, pero ¿cómo se empieza eso? Me refiero. Tema gente que yo… Pues nosotros podíamos en la luna, por ejemplo. De repente digo, tío, Nils, vente aquí a la playa hoy que vamos a hacer una cosa. Y de repente aparece un puto búho. Y me caigo a Benji y lo hice bien. Ya, pero tú pensarías. Vaya, puto. Bueno, Benji es a puto seguro. Pero claro, nadie piensa que putos colgados y se piran y ya está. Es como que cuando ya son muchos es más fácil entrar, ¿no? Tú vas a una secta y hay mil personas y ves que funcionan bien y te venden el cuento, ¿vale? Pero cuando empiezan y son cinco, no hay nadie que diga ahí… Lo del Club Bilderberg, tío, o sea, me refiero… Pero al final quiere decir el ser humano, si es que es piedra, papel, tijera. Si es que tampoco tiene más. Una de las cosas principales para el ser humano es el sentido de pertenencia a algo. Entonces, en el momento en el que sientes que perteneces a una comunidad, por pequeña que sea, ya dices, joder, tengo esto, esto, esto en común con este grupo de personas y sé que esto va a estar aquí siempre. Pues es que al final, si eres un fumado, te vas a juntar con fumados a fumar. Si eres un billonario, te vas a juntar con billonarios a… A binear. A quemar bebés, no sé, ¿sabes? Sí, a billonear. Sí, a millonear. El saludo de los mil millonarios, ¿acordáis de ese capítulo de Los Simpsons? Sí. Dice, a ver si eres un mil millonario de verdad. Y se ponía… Empieza, vale, con el Barnes, ¿no? Claro, con Barnes, hacer un saludo que solo conocía a los mil millonarios. Tío, ponedlo, a ver si… Bueno, copyright. Profe. Sí, te dígame. ¿Está bien? Yo llevo rato, ¿está bien? Nos vamos a la mierda al podcast, tío. Pues nada. Uno por uno. Ah, ¿uno por uno se sale? Es que, claro, yo estoy acostumbrado a salir cuando quisiera. Pero, ¿cómo no? ¿Si has meado antes de empezar? Es una cosa psicológica. Es el primer invitado que se le ha sudado de verdad y se ha ido a mirar. Yo creo que todo el mundo se ha estado meando en este… Es verdad, nunca ha habido un invitado que se pide, ¿eh? A chuparla. Invitado no. Eso, eso, eso. Invitado no, pero yo… El saludo de los mil millonarios. ¿Es el saludo que hacemos tú y yo? De casualidad. Mira cómo acaba, tío. Qué fruta. El saludo irónico. Qué guapo, ¿eh? Qué guapo. Qué guapo. El dólar al final, tío. Es como el tipo este que nos dijo lo de que había un saludo en la experimento de la verdad, que había un saludo que se hacían de verdad, pero claro… Claro, sí. Que nadie se enteraba, que era en plan… Claro, ¿eh? Cuando coges la mano haces un tal, no sé, algo así. Yo sé, pero claro… La gente que se queja de la masonería es que quiere ser masón y no le dejan. Es como el que dice, pues este club es una mierda, porque no estás en lista, cabrón. Si estuvieras… ¿Quién se queja realmente de eso? Ah, pues gente que… No, yo veo más memes y tal, pero quejarse… ¿El que…? ¿Su hater? O sea, hay gente loca. Hay de todo en el mundo, tío. Hay de todo. Ya, tío. De hecho, a saber la persona más rara que nos esté viendo ahora mismo. O… Ahora mismo están proyectando esto en una logia. En la sala principal… Diciendo, ¿qué hacemos con esto? ¿Quiere que pueda decir una frase? Que segura, no. ¿Puedo decir una frase que hiciera que te mataran en una semana? Ya no a los masones, sino en general. No. Una frase… Yo creo que no. …que consiguieras que te quisieran matar, tipo de verdad, ¿no? En plan, ojalá te mueras, no. Una frase que tu vida peligre. Si atacas a algún tipo de organización que pueda ser muy peligrosa… Sí, ¿no? Si haces una amenaza directa de… Claro, no entiendo. Sí, pero si dices eso y te mataran, quedaría aún peor, ¿no? Es decir… Claro. Ahora mismo dice, Illuminatis, hijos de puta, sé esto y esto. Venía por mí. No, pero claro. Y luego te matan. Hostia, ahora qué mal rollo. Tu fondo de pantalla… O sea, la parte detrás de tu plano había un triángulo así gigante cuando lo decías. Mira, mira, mira. Seguro que… Hostia, puta. Venga, venga, habla de cosas ahora. Llevo una cara de fumado encima. Y seguro que luego dicen, sí, lo ha dicho en el minuto 25, que es el minuto exacto de los Illuminatis. Los Illuminatis han perdido mucha fuerza, ¿no? Yo sobre todo… Es que hay muchas… Yo tirando beef a muerte a ver si me matan. Os tiro esta… No sé si sabéis quiénes son los rotarios. Los rotarios es una movida… Esto ya es como un virus en la cabeza y se os va a quedar. Hay un montón de rotondas con un engranaje, con un símbolo de un engranaje. Eso es de los rotarios. O bueno, o de la empresa que hacía rotondas que dijeron… No, no, no. Los rotarios son un grupo de peña que se dedica a hacer proyectos… Es como la masonería también, pero hace proyectos de repente hace un pozo, hace una rotonda. En España parece que solo hacen rotondas. Pero cuando… Eso es ferrovial. Te lo juro. Cuando estuvo en Kenia… Estaba en Kenia, tío. Kenia, en mitad de nada, de repente había un tótem así, ponía el engranaje, ponía club rotario de aquí, de Kenia. Y yo, guau. O sea, y está en todos lados, ¿eh? Fijaros, cuando veáis una rotonda… En Torremolinos hay una, tío. Y flipo. Pertenecer, un equipo de fútbol… Sí. Hacer rotondas… Hacemos una, tío. Una rotonda. Una rotonda. Tío, juntarse para hacer rotondas. Si en España te dejan poner lo que quieras. Yo quiero hacer más planes de persona normal. Estoy cansado de estar… Estoy cansado de estar con mis amigos nada más que endemoniado. No pongas… Di un plan, di un plan que digas, me apetece hacerlo. Fua, tío, me… Unos bolos, ni qué sé. No, es que… Quiero decir, todos los caminos llevan a Roma. Quiero decir, una casa rural, pero claro. No voy a acordarme de nada, de la casa rural. A mí, tu mejor coña… Bueno, tu mejor coña a mí… No recuerdo en dónde sale, en algún sitio de fiesta, lo que sea. Cuando me puso un reloj. Él me puso un reloj a mí. Me puso un timer. Lo tenéis, lo tenéis. Él me puso un timer en mi pecho y lo sigo llevando a día de hoy. Ah, qué pesado es con eso, tío. Pero, ¿lo vas a contar? No lo cuentes, no lo cuentes. Tic-tac. Es el cocodrilo de Peter Pan. Sigue cayendo, hay una espada. Espada de amocles encima de vosotros. El cocodrilo que juega con el relojito de Peter Pan. En cualquier momento… Caerá la espada sobre vuestra cabeza. Y ahí estarán mirando, ¿no? Y ahí estaré para verlo. Ahí estaré para verlo. Ahí haré… En una esquina. En una esquina. Y se va a mear. Hablando de planes. El otro día estaba viendo… Me voy en enero a… No sé si lo conté en el último podcast o os lo conté a Jorge solo. Me voy a Nueva York en enero y estaba mirando cosas diferentes. Porque he ido ya un par de veces y me sé todo lo céntrico de pe a pa, ¿no? Y estaba mirando planes distintos y con el City Pass este… Cosas que te entran para hacer… Oye, esto lo ha contado, ¿eh? En el podcast. En el podcast. No. En el anterior. Creo que os lo conté en privado, ¿no? No. 100%. ¿Se ha contado? ¿A Wismichu se ha contado? ¿A Wismichu? Justo. ¿Sí? Ah, vale. La mierda esa. Es que digo… Es que eso mismo, Carlos. Estaba justamente de ahí. No, no. Si estás repetiendo exactamente lo mismo… Bueno, ahora contaselo a ellos. Miraos el podcast. Atropelló. Ah, vale. Es que ha sido de Halal Guys. ¿Cómo? De Halal Guys. ¿No? No, pues es uno… Está como cerca de la CNN con… ¿Cómo? Cerca del MoMA. Cerca del MoMA, sí. Son unos tíos que tienen un puesto de comida en la calle. El mejor Jairo, que se lo llaman allí, que me he comido en mi vida. Como un kebab, ¿no? Un kebab, sí. Increíble. Increíble. O sea… El que me han dicho que es mierdón es el Joe's Pizza, que es como la de Spiderman, pero es mierdón, en realidad. Era la primera pizzería de… Ah, que fuimos. Tío, un papisa tiene mejor pizza, tío. Te lo juro. Nada, nada. Y aquí… ¿Dónde fuimos más a comer? Al de Burger Joint, que es un… Al Burger Joint ha sido… Burger Joint. Sí. Está dentro de un hotel. Es como el típico sitio. Ya es verdad que… Tienes que entrar dentro. Es muy loma. Ah, ¿en que está secreto? Sí. Está cojonudo. Está guay. Está cojonudo. A mí me dijeron… Hay mucha gente. Ah, pero es de Joints. No, no, no. No, no, es una hamburguesa de porros. Ah, pero yo pensaba que era rollo… Es secreta. Jobar y comer y todo. No, no, no. Es como secreta. No es secreta de que no está. Ah, vale, vale. Está en una puerta superescondida dentro de un hotel. Claro, tú entras en un hotel, la recepción, todo… Y de repente dicen… Pregunta porque no vas a saber. Y dice… Allí. Y entonces giras una tal y es como que acaba el hotel y hay una calle dentro del hotel. Pues no hay señales, no hay nada en plan… ¿Por qué sería? No. Tú vas. De hecho, si no lo sabes, no lo encuentro. Pero qué duro, ¿eh? Pero están muy ricos. Hostia, a mí fuera de coña. Me encantó. En Williamsburg, no sé si lo ubicas, hay un mercado que hacen todos los domingos de comida que ahí es casi… Todos los trens nuevos que luego aparecerán por aquí están allí primero. O sea, yo me acuerdo que comí una hamburguesa de ramen. El pan era ramen. El pan era ramen, tío. Está mucho mejor de lo que suena. Sí, sí, sí. Y eso fue hace como cinco años, ¿no? O sea, es… O más, más. Más de siete. Hace muchos años, Darío. Me cago en Dios. Estamos viejos. Pero en Williamsburg hay muchísimos planes así de comer, ¿tad? A mí me encantó Stardust. Creo que es típico, ¿no? Donde cantan, suben encima. La verdad, me encantó. Muy en plan Princesa Disney. Pero suben… Sí, he ido. He ido. A mí me incomoda un poco, tío. Ah, pues a mí me encantó. Cenando, vente, vente ahí. Te cuentas su vida. Empecé a cantar. Se suben encima de las mesas. ¿Qué se hacen? El paripé. Aplauden, le dan propina y… Me moló. A ver, luego dije, hostia puta, la cena me ha salido más cara que su puta madre. Pero eso, tío, es muy americano. Yo creo que se vas para allá. Es como que la gente va para allá a hacer su sueño, ¿no? Son cantantes, pero quieren ser cantantes.